Hola, hoy es domingo 27 de febrero de 2022. Esta es una edición especial para el santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquira, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson de Dina toma la palabra de Dios para este día porque nosotros, los cristianos, más que creer en la suerte, creemos en la bendición que Dios nos ha dado en Jesucristo, el Santo Hijo de la Virgen María. Ahora, escuchemos. Feliz domingo para todos. El evangelio de hoy está tomado del capítulo sexto de San Lucas y nos presenta una colección de palabras o dichos de Jesús que al principio uno puede sentir que no tienen mucha relación entre ellos. Nos habla, por ejemplo, de que un ciego no puede guiar a otro ciego, el discípulo no es más que su maestro, no mires la mota que tiene el prójimo en su ojo sin darte cuenta de la viga que tú tienes en el tuyo, el árbol se conoce por los frutos, lo que hay en el corazón lo expresa la boca. Bueno, al principio, repito, uno siente que estos dichos como que no tienen conexión entre sí. Y si nos vamos a la historia de la redacción, es decir, cómo se formó el texto que nosotros conocemos, que ha llegado a nosotros, es posible que efectivamente estemos ante una colección de palabras que llegaron así a la memoria de aquella comunidad o de aquellos discípulos. Pero, si el Espíritu Santo, que finalmente es el autor principal de la Sagrada Escritura, si el Espíritu Santo quiso que quedaran esas palabras en ese orden, es posible que nosotros, guiados por ese mismo Espíritu, encontremos una enseñanza que va más allá de decir, esta es una colección de dichos de Cristo. Y bueno, reflexionando ante Dios desde la perspectiva que les planteo, uno se da cuenta que efectivamente en estas palabras hay como un proceso. Póngame cuidado que hay un proceso. ¿Cómo es el proceso? El proceso empieza por una especie de vuelta de cada uno sobre sí mismo. Es como si Cristo nos dijera, mira, en primer lugar, revísate. En primer lugar, vuelve sobre ti. En primer lugar, descubre lo que hay en ti. Empecemos por ahí. Eso nos dice Cristo. Empecemos por ahí. Y si tú vuelves sobre ti mismo y haces una especie de limpieza en ti, y si luego vas llenando de luz tu interior, eso luego va dando fruto y se va expresando exteriormente. Es decir, no empieces por lo exterior, que muchas veces es como quedarse en las apariencias, como tratar de presentar una imagen, o como a veces se dice, tratar de ponernos una máscara. No empieces por lo exterior. Empieza por revisarte. Empieza por limpiar. Empieza por llenar de luz tu corazón. Y luego verás que lo que hay dentro de ti florece y fructifica. Y entonces, eso que aparezca va a ser real. No va a ser una especie de actuación como la que haría tal vez un actor, sino que va a ser algo real. Entonces, el movimiento parece que es ese. Entremos en nosotros, revisemos, limpiemos, llenemos de luz, y verás como lo que sale es distinto. O sea que es un auténtico movimiento de transformación lo que propone Cristo. Primero adentro, primero limpiar, primero iluminar, y ya verás como lo que sale es distinto. Esa es la perspectiva. Ahora miremoslo con las palabras que nos trae el Evangelio. Dice, un ciego no puede guiar a otro ciego. Tal vez queremos ser líderes. Hoy todo el mundo nos dice, hay que ser líderes, necesitamos nuevos líderes. Está bien, pero si tú estás ciego, ¿a dónde vas a llevar la gente? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en esto de redes sociales. ¿Cuánta gente está liderando? Por eso se habla de, tengo tantos seguidores. ¿Cuánta gente está liderando? Sí, estás liderando y te están siguiendo. Pero te están siguiendo, ¿hacia dónde? Esa es la pregunta. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Y luego nos dice Cristo, mira, mira, importante. Tampoco te creas tan maestro. No te creas tan dueño de la verdad. No, 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 no. Tienes todavía mucho que aprender. Tienes mucho que aprender y mucho que corregir. Entonces, de nuevo es Cristo llevándonos adentro. Yo soy discípulo. Deje de estarse creyendo maestro. Yo soy discípulo. El gran San Agustín decía, sí, para vosotros soy obispo. Pero con vosotros soy cristiano. Soy discípulo. Como tú eres discípulo de Cristo, yo soy discípulo de Cristo. Cristo, luego, entonces es importante ese punto. Luego, siguiente punto. Dice él, no te estés fijando únicamente en los defectos del otro. Ah, para mirar defectos cualquiera. Pero te estás mirando tus defectos. Si te das cuenta cómo nos está invitando a que empecemos adentro, y ya luego vendrá lo demás. El árbol bueno da frutos buenos. Entonces, ya vendrán los buenos frutos. Y de lo que esté en tu corazón, de eso hablará tu boca. Preciosa enseñanza de Cristo que nos muestra un auténtico camino de conversión. Preciosa enseñanza de Cristo que nos muestra un auténtico camino de conversión.